Hola guapo, tú vas turnando cada espacio de la casa, ¿verdad? Cada espacio, ahorita estabas aquí, ahorita en la puerta, ahorita en el baño Es muy temprano, mi amor, todavía no es tu cena Todavía no, mi chiquito, lo siento Ya casi, mi mía Si pudiera te daría un banquete cada minuto del día, pero es por tu salud y por tu pancita ¿Qué es en serio? Mira a la izquierda Gordito, Dios mío, falta 40 minutos para que te puedas la comida, no te la voy a dar ya Ay, mi vida, ay, mi vida Hay que darle algo, vamos a darle algo Ahorita le di un premio Ay, ya voy, me hizo parar, mira Lograste tu cometido, a ver A ver, ¿qué te va a dar la mamá? Tú sabes que tú todos los días tu comida viene siendo 5 y media, no 4 y media, no 4 y 45, no 4 y 50 Pero estás tan intenso que me tocaba el teléfono y después, si me pides comida, te fregaste Yo luego te doy un postre, hijo Yo luego te doy un postre, hijo Yo luego te doy un postre, hijo ¿Qué es lo que te doy? Yo luego te doy un postre, hijo Oigan, mi amor, se frito Y ahora, sí Y me echa aquí ya diciendo mucho tiempo Que me veo muy guapa en cuarentena Lo cual, me parece que se le frito la cabeza O sea, yo soy un cavernícola Cada día amanezco un poco más cavernícola Hoy soy el día más cavernícola de toda la cuarentena Mi amor Porque además tengo todo al tiempo O sea, pero tú estás muy guapa Y ese saco se te ve hermoso Vean Este bello saco de a día Eres muy tierna Pareces una modelo de día a día en cuarentena Mi amor, te lo juro Dios mío La cosa es que estoy como ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Lo digo literal Me hice autorreír Oigan, yo me he hecho autorreír muchas veces en esta cuarentena Ustedes no se hacen autorreír estos días Mi amor, ¿tú te has hecho autorreír? No Me he hecho autorreír ¡Suscríbete al canal!